¿Cuál fue la verdad que fue más especial para mí? La verdad que fue más especial para mí. Debutar con el primer equipo es un sueño cumplido. Pues lo del Mr., eso se queda para mí mejor. Todos los jugadores fuimos muy importantes. Lo importante es ayudar al equipo y lo hago cuando pueda. Sí, sí, como es lógico, toda la familia, mi compañero, amigos y la afición también me han felicitado. La del equipo y del Mr. es la más especial para mí. Me acordé de Manuel Casanova, es quien me trajo aquí. Llevo muchos años trabajando en debutar en La Rosaleda. Por delante de mucha gente, ese público que quiere mucho al Málaga, a su equipo. Es un sueño cumplido. Estaba concentrado, pero a veces en mi giro estaba mirando todo el campo. Es un sueño. Siempre estaba preparado para hacer eso. Es un objetivo cumplido para mí. Pues soy jugador del Malagueño. Espero que el siguiente partido ganamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!